A principio de año la Cámara de Comercio manifestó que el Producto Interno Bruto de Antioquia para este año iba a ser de 4.8%. En julio corrigió la cifra y le apuntó a un 4.5%. Hoy esa cifra es menor. Durante 2013 la economía de Antioquia estará en el 4% o un poco por encima. Las exportaciones cayeron un 7.7% impulsado por los bajones en los precios del oro y el café. Sin embargo las exportaciones industriales sacaron la cara. La exportación industrial tuvo muy buen comportamiento, creció casi 16%. Y ello es positivo en tanto en manufactura y servicios es donde más valor agregado se genera en esta región. Los empresarios señalan que los aumentos en los capitales de las compañías son buenos indicadores. El capital nuevo en empresas superó los 800 mil millones de pesos. Es decir, un 14% es más alto que el año pasado. La cámara señala que un 4% es un buen crecimiento para la economía en un año atípico que empezó mal pero pinta terminar bien.